El Papa se reunió con trabajadores y empresarios en Ciudad Juárez. Ante ellos, reunidos en el colegio de bachilleres, recordó que uno de los flagelos más grandes a los que se ve expuesto a los jóvenes la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable. Es de comentar que el Papa reprendió a los empresarios para que no impongan jornadas laborales esclavizantes a los trabajadores porque sus familias tienen derecho a convivir fuera del horario laboral. Hizo un llamado a empresarios y obreros a no cansarse de dialogar porque las guerras se van gestando de a poquito, por la madurez y los desencuentros, por la mudez y los desencuentros, cabe destacar. Hoy están aquí diversas organizaciones de trabajadores y representantes de cámaras y gremios empresariales a primera vista podría considerarse como antagonistas, señaló, pero los une la misma responsabilidad, buscar generar espacios de trabajo digno y verdaderamente útil para la sociedad y especialmente para los jóvenes. Esto genera situaciones de pobreza y marginación que es sólo el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia, señaló en otra parte de su discurso. Y es un lujo que hoy no podemos dar, no nos podemos dar, no se puede dejar solo y abandonar al presente y al futuro de México, también lo advirtió. Y acotó, desgraciadamente el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la utilidad económica como principio de las relaciones personales. La mentalidad reinante en todas partes propugna la mayor cantidad de ganancias posibles a cualquier tipo de costo y de manera inmediata. También acotó, que la mejor inversión es crear oportunidades. La mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando, en muchos casos, la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar, tirar y descartar. También afirmó que Dios pedirá cuentas a los esclavistas actuales, por lo que todos deben hacer lo posible para que esas situaciones no ocurran. Señaló que el flujo de capital no puede determinarse el flujo y la vida de las personas. Aseguró en su mensaje que la intención de la iglesia católica es velar por la integridad de las personas y de las estructuras sociales. Cada vez que, por diversas razones, ésta se ve amenazada o reducida a un bien de consumo. También señaló que cada sector tiene la obligación de velar por el bien de todos, porque todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que luchar para que el trabajo sea una instancia de humanización y de futuro. Que sea un espacio para construir sociedad y ciudadanía. También cuestionó, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Creo que en esto la gran mayoría podemos coincidir. Este es precisamente nuestro horizonte, esa es nuestra meta y por ello hoy tenemos que unirnos y trabajar siempre. Es bueno pensar que me gustaría dejarles a mis hijos. Eso es lo que cabe preguntarse. Así lo señaló el Papa. Y también indicó que es una buena medida para pensar en los hijos de los demás. Por último, señaló que, ¿qué quieren dejar a México, México a sus hijos? ¿Quiere dejarles una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral o de tráfico de trabajo esclavo? ¿O quiere dejarles la cultura de la memoria, del trabajo digno, del techo decoroso y de la tierra para trabajar? Las 3T, trabajo, techo y tierra. ¿En qué cultura queremos ver nacer a los que nos seguirían? ¿Qué atmósfera van a respirar? ¿Un aire viciado por la corrupción, la violencia, la inseguridad, la desconfianza? ¿O por el contrario, un aire capaz de generar alternativas, de renovación y cambio? ¿Generar es ser co-creadores con Dios? Claro que eso cuesta. Lo señaló enfáticamente el Papa Francisco.